Buenas noches, buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Isaac. Isaac, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Miami Playa, en Tarragona. Mítico. Ah, sí, no lo conocía. Yo veraneaba en Rodo de Bará, que está muy cerca. Ah, pues sí, muy cerquita. ¿Y por qué te presentas? Cuéntanos. Pues llevo toda la vida en el mundo de la orquesta, recorriendo las verbenas de todo el país. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, mira! La palabra mágica. No, no, igual vas a escupir fuego, pero de momento yo ya estoy a tope contigo. Pues vengo a presentaros tres estilos y me gustaría que vosotros me dijerais cuál creéis que me queda mejor. Es que estamos para eso. No sé si lo habías notado. Si hablas de orquestas, está aquí el criterio. Tu hermano. El criterio. Saca, saca arsenal de orquesta. Dame algo. ¿No tienes algo para mí? Podéis descansar ahora, podéis hablar de vuestras cosas, de vuestros hijos y tal. Isaac, estoy aquí contigo. Cuando quieras. Mamá. Tu sole, yo velo y me Oh sole mío, está en fronte a te Oh sole, oh sole mío, está en fronte a te Está en fronte a te Se viene, se viene It's equally Canta bien Mira, mira como camino solitaria Dice que alguien ya vino y se fue Dice que pasa la vida soñando con él ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor de la voz ¡Venga arriba! Toma, Risto No, 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 no lo olvido, no ¡No lo olvido, no! 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 ¡Le diste el palco del pelotero! ¡Y tu sola de la mujer del pandillero! ¡De tu repisco, la mujer del patinero! ¡Diga del pomero, que está viniendo fuego! ¡Le diste el palco del pelotero! ¡Qué subidón! ¡Al cereano, al cereano! ¡Muchísimas gracias! ¿Por qué se ha acabado? ¿Por qué se ha acabado? Porque no me quedaba más tiempo. ¿Por qué? No, y porque yo estaba cansado y yo no podía dar ya más. Yo ya estaba a parar. Es que me ha dado rabia que se acabara porque he visto a Risto que estaba a esto... A nada de... A nada de... De furro... De levantarse ya. ¡Otra, otra! ¿Os venís a Miami o me pasáis a semifinales y sigo? ¡Buah! Mira, Isaac, vamos allá. Te voy a decir una cosa, ¿vale? Esto lo pienso yo, ¿vale? Es una cosa mía. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Esto es una cosa mía. Esto es una cosa mía, ¿vale? Oye... De todas maneras, el juguete es mío. Te traes tu... ¿Dónde estaba? Esto es una cosa mía, Isaac. Cuando has dicho la verbena, la orquesta y tal, no sé qué... En el fondo, este lado... Bueno, es un desmena. No, yo no. No, no, déjame, déjame acabar. Pero está en este lado diciendo, ya verás, a la risa, a ver qué es esto, ¿sabes? Pero ¿no sabíais o no confiabais igual tanto que tenía la voz que tiene este muchacho? Porque todo lo que ha cantado los tres estilos los has cantado increíblemente bien, maravillosamente bien. Es que... Y con ello... Un momento, un momento. Y con ello quiero reivindicar, y con ello quiero reivindicar, y ahora en serio, al cantante puro de orquesta que canta todos los estilos durante tres, cuatro horas de bolo y los hace disfrutar un montón. Muchas horas, muchos días. Porque los hay muy grandes como tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad, es verdad. Ahora sí, hazte un poquito así, que te queda algo de populismo en la chaqueta. Pero a Mr. Orquesta le estás diciendo esto. Sí, populista. Que eres un populista. Que eres un populista. A Mr. Verbenina. Reivindico al cantante de orquesta. Mis primeras actuaciones eran en el descanso de la orquesta San Francisco. Yo tuve unos 20-30 bolos que yo actuaba y la gente estaba en la barra porque era el descanso de la orquesta y nadie me escuchaba. Y yo he actuado en orquestas. O sea, por eso conozco a los cantantes de orquesta y reivindico a las orquestas, las verbenas y la Fiesta de Ponte. Perfecto. ¡Cielo! ¡Viva las verbenas! Pues mira, aquí uno que lleva 15 años en talent shows y no he parado de ver cantantes de orquesta. Tú has venido aquí a por una opinión y yo te la voy a dar. Yo creo que precisamente el valor que tenéis los cantantes de orquesta es la versatilidad. No te especialices. Sigue haciéndolo así. Muchísimas gracias. ¡Cielo! 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 Para mí es un sí. Gracias. Isaac, ¿qué te voy a decir yo? Yo te puedo decir una cosa si quieres. A ver, no para intentante convencer, pero es algo... Cuidado, que igual la cagas, que va muy encaminada con sí. Si en algún momento yo vuelvo, voy a intentar traerte una versión verbenera de una canción conocida de Julio Iglesias. ¡Madre mía! ¡Oh, por favor! Isaac, esto es un soborno. No, totalmente. Esto es un soborno. Y me estoy dando cuenta que estaba entrando. Ojo, ojo, tienes que saber cuáles son de Julio Iglesias y cuáles no. Sí, sí, no. Yo un Si me dejas no vale, o un Quijote, o... Bien, 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 me vale, me vale, me vale. Venga, vota, vota, si ya sabemos lo que vas a decir. Julio y yo, Julio y yo, te damos mi Sí. Gracias. Isaac, ya tenemos dos. ¿Te han votado, no? Para mí no hay soborno que valga. No lo he intentado. No, bien hecho. Igualmente te llevas mi Sí. Tres Sís. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.